Y por ahora el marcador está 2 a 0. Dybala. Marco Ruiz con el balón. Calentamos la garganta, empezamos a gritar o no. Y está... ¡Vaya pucho! Sí. El FIFA... ¡Puta! ¿Vos ya te vas a dormir? No, jodan. Sí. ¿Te andas con sueño? Mira, mira. He jugado 3 partidos. Perdí 2, loco. Pero uno en penales. Y lo tuve todo el tiempo ganando. Y siempre al último minuto me empató. Las dos veces me empató al 118 y me empató al 89, digamos. 89 y 118. Las dos veces lo fui ganando. El otro... También lo iba ganando. No lo remontamos. El tercero lo gané 3 a 0. Este juega. Este más es élite porque anda 3 rojitos, loco. Ando 3 rojitos de la liga de... De... ¿Cómo se llama? De... Sí, de la Premier. Y la única manera de tener 3 rojos Premier es siendo élite. Se ve que han pasado una muy buena noche. Sí. Este más es élite. ¡Fuu! Joder. Y juega, loco. Pero le voy ganando 2-1. Ahorita me hizo un buen gol. El hijo de la arantuta. Me empató. Me empató ahorita. Es muy bueno el hijo de la arantuta. 2-2 vamos. Le iba ganando 2-0. Le he defendido bien. Pero ahorita en dos contras me mató. Es que no sé. No, pero es que no pude hacer nada porque tuve la jugada, disparé y se quedó el balón el portero y me hizo la contra. O sea, era casi inevitable. Y jamás tuve opción de tocar el balón. Pero le estoy haciendo piso el partido, no sé qué más. Arturito. Y bala recibe sus compañeros. Corto, Bandoi. Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá. Balón de Marco Ruiz. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Dime que la ganó. Puta portero de mierda. Salió en el equipo. Si le metí a ese güel al 85. Es que estoy seguro que le ganaba el partido, loco. Hijo de puta, loco. Como que entra el balón. Casi me hace gol, loco. Casi, casi. Puta como puta. No, perro. Como puta te vas a equivocar ahí, puto de mierda. Qué facilidad le sacó la pelota. Qué putas ando haciendo el hijo de puta de arriba del pendejo del mamut. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Ay, me quito el final en la misma calle, loco. Tiempo esto, loco. No quería tiempo este, porque... Puta, aguantarle el pifu de puta, loco. Tiempo tiempo. Si yo, ¿por qué crees que le estoy aguantando? Si es que le agarro el balón y le toco y no la suelto. Pero el hijo de puta cuando la agarro también es buenísimo, loco. Apenas 56 le puedo tener de balón. Bueno, yo siempre se quedo ahí y que duerme. Me ha hecho seis disparos nomás. Ya, me empató. Fui yo cuatro nomás. No, me voy a apender. No, me voy a apender. Como 200, hoy me salió ese Navas, el defensa, el Jesús Navas, defensa derecha. Hijo de la gran puta, ese loco, puta madre, loco, puede estar quitando el balón, ese es la gran puta, loco, como regatea, cuando la tengo, pero ese es la puta, aquí es la puta, vamos, tenemos el balón, uff, respiro. Fue puta loco, esta es el barra anticipado, loco, para robar el balón, el infeccionista, puta loco. Martínez, el premio se acerca, David Nérez, el partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Esa pelota es buena, cuidado, y lo dejé el pasado, uff, uff, le hice el balón, le hice el balón, le hice el balón, loco, fue a su puta madre, se quedó a esta, le se ocupa, se quedó a esta, loco, 3-2. Uff, vamos, mirémoslo, puta que se vaya ese tiempo y fue puta, ya, loco, es que fue puta, es un perro, loco. Regatea, tu fue puta que es un giro, tenemos, la tenemos, la tenemos, justo atrás, 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 vamos, 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 de lado a lado, de lado a lado, hijo. myود. Ei,çal, es algo, eso, eso, lo enfribo, lo enfribo. A 113, tengo que serenLO, hacer que se vaya el tiempo hasta el 120, 115, mejor dicho, 105, no? a la mierda, puto, atrás, no, hijo de puta, vamos, uff, está desesperado, está desesperado, Neymar, hijo de puta, barrete, perro, mierda, tuve el gol, loco y el hijo de puta, más cuando le pone presión alta, le empiezo a dar triangulazos y lo dejo frekeado, loco, 3 a 2, o sea, casi le meto gol ahorita, pero el Neymar de puta no llegó, loco, y lo voy a tener ahí, me voy a comer la pausa, que fue puta, que esté caliente, o sea, que juegue con su mente loca, pues, todavía tengo las pausas, le voy a meter por Neymar, al hijo de puta del son, es que, va a entrar con todo esto, puta, pero este no, va a jugar vos ahorita, no te pregunto, no, te vas a hacer, termino o no me voy a dar miedo, aquí voy a estar, o sea, si quieres jugar te doy, nos vamos a la ranca del segundo tiempo extra, 15 minutos, Fernando, quedan para que termine, y yo me canso cuando juego 5 o 6 partidos, ya me siento cansado, bien, entonces juego uno o dos más, y te lo doy, sabes que es lo que pasa, que este hijo de puta, loco, neto te lo digo, que si gano este partido, hijo de puta, loco, es que es la hostia, loco, no, 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 no Se me anda barriendo porque no haya como parar la bola Hijo de puta me la saco ese portero de mierda Al minuto 112 me saco uno No, 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 yo no voy a centrar Yo voy a agarrar ese balón porque a mi lo que me interesa es congelar el juego Si quieres hacerme falta, hijo de puta, hágame Vamos puto, que puta mierda, agarrarla Uh, me salve, la saco a mi portero loco Que compromiso A la mierda, 116, toquemos Toquemos, toquemos amigos, 117, ay, ay, ay Que me diga rata, lo que quiera, que lo gano estos partidos, que su puta Vamos, vamos, vamos Si, si, si Si, si, soy rata, hijo de puta, soy rata, que si me rata, ese que está diciendo que soy rata Lo tenemos La última le queda a la hijo de puta, loco, loco Ojo que acá hay ocasión, Marco Roy se ha metido un gran balón Ah, se lo volteó a la verga Le gané, loco Y una contra le hizo la falta, hijo de puta, el último hombre, loco Y todo el árbitro La gente tiene que estar contenta Porque aparte llevase la victoria Le gané, déjame joder, hijo de puta, loco Este hijo de puta, yo es que si hubiera visto este partido, es que este hijo de puta jugaba, loco Y es que ni le tomé el green chat, se me olvidó para demostrarte que tenía tres rojos de la liga, hija puta esa, loco Mira, tenía a guambisaca, yo te voy a decir, déjame acordarme, déjame acordarme, dónde está calificaciones, aquí Ok, uno era el guambisaca Sofana Y Arreola Si, los tres, los tres son de la liga inglesa, guambisaca, Sofana y Arreola No, este magia lo tenía en rojo, no sé si, no era el Gundogan, Gundogan el mediocampista era Aquí lo tiene una banca que lo cambió el magia Sí, Gundogan Uff, loco Xavi Es lo que te digo, loco Gente mala no está saliendo aquí ni pija, loco Es lo que te digo, este hijo de puta era para que me vergüera, loco O sea, como jugaba Pero este hijo de puta le defendí con todo, loco Yo creo que es el mejor partido defensivo que he hecho, loco Me le metí atrás como hijo de puta, como rata, loco Logré, logré empatar el récord 3-3-2 Bien ¿Qué, jefán? ¿Ya van a dormir, magia? ¿Quién? No, ya estoy jugando ¿Y el pucho? Ahorita dijo que ya dormía Oh Loco, no me vas a creer, ahorita le gané a magia que era él, que loco No El de Chávez va a dormir también A pizarra Sí, le voy a echar un polvo A mamar poca Mamar bollo Está escuchando Es viernes ¿Ah? ¿Está escuchando o no? No, no te escuchas Sí, muero Te digo, el hijo de puta, ese loco andaba atrás rojito de la premier, loco ¿Qué hijo de puta, loco? Tres rojos Sí, lo polvo, sí, de los totis Y sí, tres totis rojos andaba Andaba a Wendizaka Pero a los élites le dan tres bombas Sí Andaba a Wendizaka, andaba a Kofana y andaba a... a este Wundugan ¿Y no guardaste el partido? ¿Ah? ¿No lo guardaste? No, fíjate Y fíjate que se me olvidó tomar el screenshot, fíjate Yo cuando vi los tres rojitos de la primera... ¿Ahorita lo ganaste? ¿Ahorita, ahorita, ahorita? Sí, ahorita este partido, ahorita Ah, entonces lo puedes guardar Dale share y dale guardar el video ¿A dónde está? ¿A dónde? Solo dale share y dale guardar Se te guarda el video de todo ¿Ahorita, ahorita, 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 Gracias.